Y claro, parece una broma lo que voy a decir, pero la canción se llama cine. Pero vamos, ¿nada que ver? ¿O sí que ver? Me abrazaste por detrás cuando estaba en la cocina, me dijiste creo en ti, soy tu bomba de autoestima y yo supe que eras tú. Mi canción, mi medicina, el remedio a mi dolor, es la flor de tu rutina, la bandera es el jersey que llevabas esa noche. Y cuando el tiempo se paró en el centro de tu coche, ¿quién iba a pensar que en realidad la eternidad es solo una casualidad? Que vas sin ropa y sin relojes, me conoces, ya lo sé, tú mejor que yo a mí mismo, qué locura de ecuación, de este absurdo mecanismo que nos hace funcionar. Y enfrentarnos al abismo, de llorar en soledad, en mitad de las ciudades se aprenderán a naufragar, en islas artificiales donde no nos queme el sol, donde no nos quiera nadie. Solo un paraíso, disminuido para dos, un cuento privado donde el héroe sea el dragón, quiero volver a empezar, llevarte a aquel cine que no existe ya, poner las estrellas a rebobinar. Al punto de inicio de nuestro suplicio es la felicidad, el amor y sus vicios que lleva a tu edad, mi Virgen y un Cristo que olvidó resucitar. Tantas noches sin dormir, de metralla y purpurina, que he guardado entre la piel y el marrón de tu retina. Fuimos héroes, fuimos luz, corazones de bombillas, mentirosos de verdad, como el mar embravecido, frente a un barco de cristal, tan brutal como el destino, como un verso que se va, de las páginas de un libro. Todos nos miraban y estallaban al pasar, vieja tempestad, quiero volver a empezar, llevarte a aquel cine que no existe ya, poner las estrellas a rebobinar. Al punto de inicio de nuestro suplicio es la felicidad, el amor y sus vicios que lleva a tu edad, mi Virgen y un Cristo que olvidó resucitar. Quiero descodificar las leyes del tiempo y llevarte hacia atrás, subirte a la teloría y rebobinar al punto de impacto, de abrazos y labios que está allí encima. Me abrazaste por detrás cuando estaba en la cocina, me dijiste creo en ti, soy tu bomba de autoestima. Me abrazaste por detrás cuando estaba en la cocina, me dijiste creo en ti, soy tu bomba de autoestima.